¿Qué pasa si alguien me preguntó una vez si recuerdo cómo pasó todo? ¿Como si hubiese ocurrido hace tanto tiempo como para que cualquiera lo olvidase? Pues sí, lo recuerdo. Recuerdo cuando los hogares y pueblos se convirtieron en cementerios. Mientras la naturaleza se convertía en la única esperanza de supervivencia. Recuerdo cuando los aviones cayeron de los cielos. Cuando los trenes dejaron de funcionar. Las turbinas se apagaron. Y el mundo se oscureció. Recuerdo cuando pusieron alambre de espino. Como si eso lo fuese a detener. Cuando a los policías se les acabaron las bolsas para cadáveres. Y algunos de nosotros casi perdimos la cabeza. Creo que ya está muerto. Algunos perdieron más que eso. Mucho más. Recuerdo cuando vivíamos según un código. Cuando la hermandad significaba algo. Y vivir significaba más que sobrevivir. ¡Ten piedad, tío! Pues sí. Recuerdo cómo pasó todo. Estamos en la zona. Aunque ahora no me importa nada sobre eso. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo? Conducir libre por la carretera. El olor de tu pelo. El roce de tu piel. Te recuerdo. Pero aquellos días se han ido. Ahora soy solo un vagabundo. Un cazarrecompensas. Un mercenario. Y para mí. El camino roto. Es todo lo que queda. Pero siempre. Lo recordaré. Bueno, si te ha gustado el vídeo. Estaría guay que dejaras tu like. Pero si comentas. Ya sería la leche. ¡Adiós!